Soy la hermana María de Pilar de la Franja de Gaza. Actualización de este mes. Con el correr del tiempo y los días, ya suman ya más de 150. Los cristianos han empezado ya no a estar cansados, sino que están agobiados. ¿Y qué decir de los niños? Aún siguen jugando, pero entre juego y juego ya nos dicen Vamos a casa, o me quiero ir a casa. Para ellos era una aventura al principio, ahora es algo serio. No pueden irse a casa. Algunos se quedaron tranquilos cuando sus padres los llevaron a ver lo que quedó de ella y comprendieron que no pueden vivir allí aún, no sin reparar lo que se pueda reparar. Otros niños ni eso pudieron hacer porque su casa ya no está. En este tiempo de cuaresma la iglesia nos invita a hacer sacrificios. ¿Y qué grandes oportunidades tenemos aquí? Los invita a hacer ayuno. Y aquí un pan, uno solo, es un gran tesoro. Ni qué decir de las incomodidades del dormir en el suelo, rodeado tal vez de gente que no conocías y que ahora es como de la familia. Sí, tu familia. Ese es el sentir de todos, que se ve especialmente cuando algo pasa en la parroquia. A todos afecta, como cuando sucedió con uno de los muchachos que por hacer una obra de caridad cayó desde el segundo piso. Todos tuvimos que ver y nos preocupamos. Y no pasa día en que se reza y se pregunte por su estado. Nuestra Madre del Cielo lo protegió y lo sigue haciendo. Todos esperan su pronto regreso. En este tiempo de cuaresma, Dios nos invita a reflexionar sobre el gran misterio de nuestra redención. El gran misterio de su amor. Ese amor que lo llevó a morir en una cruz. Porque Dios nos amó y nos amó a extremo. Ese Dios nos dice, carga con tu cruz y sígueme. Mi cruz. Una cruz que a veces se torna pesada. Pesada por la falta de agua. Pesada porque aún no hay paz. Pesada por los peligros. Pesada porque, en fin, la miramos con nuestros ojos. Esa cruz es una cruz redentora. Y no lo es por mérito propio. Sino que Jesús es quien la volvió redentora. Porque cuando Él cargaba con la cruz rumbo al Calvario, cargaba con mi cruz. ¿De qué te preocupas, pequeño rebaño? Dios te ha redimido y te ha mostrado el camino. Que Dios nos enseñe a mirar y a cargar la cruz como Él lo hizo. Que por amor cayó una, dos, tres veces. Por amor, tres veces se levantó. Y por amor murió en la cruz por mí y por ti. Que Dios los bendiga.